Carnaval Es la copla que al volver no pude cantar Es la copla que al volver no pude cantar Carnaval es carnaval, no se me olvida Carnaval es carnaval, no se me olvida Los morenos que bailan con alegría Los morenos que bailan con alegría Tierra mía volveré para florecer Será octubre llevaré cantos de amores Tierra mía volveré para florecer Será octubre llevaré cantos de amores No sólo deshaz carnaval, excepto de los malas No se hace nada de mañana en el mes No sólo deshazte subir esa撒lla La colombiano a la boca No es sólo repaso de� La colombiana a la pez Carnaval es carnaval cuando escucharás Esa copla que al volver no pude cantar Esa copla que al volver no pude cantar Tierra mía volveré para florecer Será tu rellema de cantos y amores Tierra mía volveré para florecer Será tu rellema de cantos y amores Música 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 Música